Música Segundo punto de reencuentro, María Divina Pastora y los compañeros de viaje. María camina con Jesús y con nosotros. Jesús se desplazaba junto con sus discípulos, tenía compañeros de camino. Es signo y fuente de un reencuentro con Cristo a lo largo de nuestro itinerario de fe y con nuestros hermanos. Nuestra vida en Cristo hace que nosotros nos encontremos continuamente con la palabra hecha carne hasta el final cuando compartimos nuestra Pascua junto a Cristo en la cruz. María nunca nos deja solo en el camino que conduce desde Belén a Egipto y luego de nuevo a Nazaret. Y de Nazaret en Galilea. Nosotros tenemos que redescubrir ese sentido profundo de lo que es el camino junto con María para poder después en Jerusalén descubrir en el cenáculo la acción del Pentecostés vivo y real que todos nosotros estamos realizando en nuestra Iglesia. Y después hasta el cielo porque María es la Madre que está en el cielo acompañándonos en su cuerpo y alma glorificado por la Santa Asunción, por los méritos de Cristo, nos acompaña desde el cielo con su maternal intercesión y presencia continua. Eso entonces a nosotros nos hace preguntar algo muy importante. En la Iglesia, en la sociedad, estamos unos al lado del otro en el mismo camino. En su Iglesia local y en nuestra Iglesia local, ¿quiénes son los que caminan juntos? ¿Cuándo decimos nuestra Iglesia? ¿Quién es parte de ella? ¿Quién nos pide que viajemos juntos? ¿Quiénes son los compañeros de camino, incluidos los que están fuera del perímetro eclesial? ¿Qué personas o grupo quedan al margen en el comentario o en los hechos de nuestra parte? Es allí donde tenemos que redescubrir los compañeros del camino. No es sólo una afinidad de simpatía o un problema de antipatía, es realmente una empatía en Cristo. Estamos en el mismo movimiento del Espíritu que nos une entre nosotros como compañeros de camino, junto con María y como María en su itinerario de fe. María, divina pastora a la escucha, este punto de reencuentro es fundamental, muestra la actitud principal de María. Recordemos que dice la palabra, Shema Israel, escucha Israel, ¿verdad? María se encuentra y reencuentra con Dios y con nosotros cada vez que escucha la voz de Dios por el ángel. Escucha siempre a su Hijo en cada lugar y en su corazón, donde guardaba sus palabras, sus misterios y nuestras súplicas. Su corazón es el lugar de reencuentro con nuestras intenciones y necesidades. Por eso María dice a Jesús, no tienen vino, pero al mismo tiempo intercediendo con su Hijo por nosotros, nos enseña a escuchar, Shema Israel, hagan lo que Él le diga. Y allí donde vemos que María vive una sintonía con el Espíritu como Madre de Dios en nuestra Madre y está siempre presente con la comunidad y se encuentra en y con y por Cristo cada vez que está unida en María. Por eso nosotros somos iglesia junto con María. ¿Qué nos dice entonces esto de la escucha? Escuchar es el primer paso, pero este requiere tener una mente y un corazón abierto, sin prejuicio. ¿A quién necesita escuchar nuestra iglesia particular? ¿Cómo se escucha los laicos, especialmente los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo incluimos la contribución de los consagrados y consagradas? ¿Qué espacio hay para la voz de la minoría, los descartados, los excluidos? ¿Identificamos prejuicios y estereotipos que dificultan nuestra escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en el que nosotros vivimos? Por eso este reencuentro en la escucha es fundamental. Estamos convocados y animados y motivados para aprender de María la escucha. La escucha desde el corazón para que nuestra conciencia sea grande por obra del Espíritu Santo y nuestra mente, nuestros razonamientos se vayan aclarando cada vez más a la luz del Espíritu.